¡Aplausos! Cuando me muera no quiero flores, quiero que humen en mi honor Quiero que aspiran y comen cerveza y que se canten esta canción No quiero exnovias ni familiares, solo quiero a mi último amor Quiero que todos cierren los ojos cuando se acercan a mi cajón Voy a extrañarte cuando me muera, voy a cuidar con tu habitación Quiero que aspiran y tomen cerveza y que me entierran en el lugar de unidos Cuando me muera no quiero flores, quiero que humen en mi honor Quiero que aspiran y tomen cerveza y que me entierran en el lugar de unidos La 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 verdadera, mi querido y mi amado y mi querido Lugano unido.